Hola, en esta segunda parte de esta sexta entrada vamos a ver como hacíamos para crear una aplicación en Android que lea y devuelva información. Este es el proyecto que hemos visto hace un momento, ahora vamos a crear un nuevo, nuevo proyecto con un activity en blanco, nos viene fenomenal, vamos a llamarlo NFC simple. Por ejemplo así, esto nos lo copiamos para luego. NFC simple, java, versión 22, os había comentado hace un momento que yo he usado la 19, ahora vamos a crear la 22, así podremos usar la utilidad de obtener el paquete. Muy bien, a ver que termine. Ahora, ya nos ha abierto también el activity. Pues super simple, o sea, no nos vamos a matar en absoluto. ¿Qué queremos? Pues copiar y pegar. A ver, queremos la parte de NFC. La parte, porque esto va a ser un onCreate, y en el onCreate de nuestra aplicación lo que queremos hacer es leer el NFC. Yo lo leía en explicación original, en un alizer NFC dialog. ¿Cómo funciona esto? Pues con este código. Aquí lo pego, ok. Vale, necesito esto de aquí. Esto es un texto que no existe, luego se lo pongo. De hecho es un TOAS. Un TOAS de... Estándar, o que yo. Este estándar, este, vale. A ver, el fichero de idiomas. Este está en... Res... Values... Strings... Necesitamos uno de estos. A ver... Muy bien... Y esto es... Voy a poner el copiado desde aquí, pero bueno. Vale. Bien. 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 que no doy con la tecla para renombrar a ver como era esto refactor rename vale, que más necesitamos necesitamos este método vale, el virador no la clase mola y se la copiaré necesitamos el on pause y un resumen aquí hay otro texto al mayús r al mayús r pues ahora no quiere vale, vale vale, que más necesitamos nuestra clase modelizer esta está inutil modelizer nuevo esto será package digo yo util save llegar y quiero un nuevo packaje arreglar y todo mejor organizado vale, que más nos queda por aquí no hay preferencias o si, a ver es que se usaba el fichado de preferencias para pasar las preferencias el fichado de preferencias se usaba como como memoria temporal, digamos aparte de guardar las preferencias de la interfaz gráfica que también guardaba las preferencias al vuelo y claro que si no se pasa allí entonces hay que pasarlo de algún otro método de alguna otra forma igual lo copio también que va a ser lo más fácil a ver, preferencias no lo tengo que no lo veo aquí un útil también el fichado de preferencias de algún error no aquí nos va a sobrar tres parámetros de la interfaz gráfica parámetros de mail por eso los clientes de la interfaz gráfica se pueden borrar por eso los clientes de la interfaz gráfica se pueden borrar vale, este sí que tenía que haberlo dejado jejeje a ver a ver solo sobraban dos, no tres vale esto bien esto también ya no hay ningún error minactivity esto se queja de el objeto modelizer que lo estamos creando porque esto se crea aquí vale no hay más por aquí vale interfaz a lo mejor ahora vale pues yo no me conectaría a todos no falta en el main activity falta 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 esto no falta esta línea de hecho tampoco estamos leyendo los parámetros de entrada que rápido quiero acabar por aquí por aquí no quiero tantas cosas interfaz gráfica la vamos a tener bueno si hemos dicho que si cuando no seas null y el intent sea igual a ese vamos a capturar solamente de un esos dos no 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 Ese también lo quiero ¿Vale? 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 que hemos dicho parece que funciona A ver... Voy a hacer un finish... Se ha ido mal... Se ha ido bien, no... Pues se ha ido bien, se hará el finish cuando salte el evento de escaneo... Venga, vamos a probar el móvil de verdad... Lo que pasa es que nos falta programar la aplicación para... Vamos a probar... Vamos a probar... ... ... ... ... ... vale pues arranca vamos a por la movileta vamos a copiarla también esto hay que hacerlo en eclipses en verdad que más que la tenía aquí preparada el código está igual el time out lo único que sobrará ya no hay tema a ver si llega el dispositivo bueno no está bien miento importantísimo poner el paquete bien si no no va a ir a emplazar y ya está a lanzarla de nuevo ya se ha descargado y como no le he cambiado el nombre pues no sé cuál es que se vuelva a descargar está aquí qué curioso comportamiento a ver con crie y llamamos al padre ahí no hay nada y el fin y solo lo hace en serio aquí lo estamos viendo pero tiene que hacer el opinis cuando no no lo si no me ha venido a la venta de id pues no sé qué está pasando así que vamos a debuggear a ver qué ha pasado este lo vamos a correr porque es con interfaz gráfica y queremos por comando solo a ver otra vez que no sé qué está haciendo es que se cierra automático aquí voy a soltar una excepción y punto de excepción y punto de excepción y les damos es que no solta ni el debugger osea, da error pero no solta ni el debug topa a leches este no va a ir que es para mi la olla está apretando aquí en gran pausa porque en el resumen si que compruebo que no sea nulo pues eso hay que ponerlo en la versión final del código así como he hecho recortes de código antes no pasaba esto nunca ahora, abrimos de nuevo y en teoría ahora tampoco ahora que pasa si no es nulo si no es nulo si no es nulo ahora de bogea por lo menos vale no es nulo y viene con data event id esquema creo que es este a ver el jason no ha dado error ahí ha venido todo event id event type event id 234 event type 0 no ha habido error entra dentro nada de error guarda todo tipo anulo vale ya ha sido nulo no ha sido nulo aparentemente ha hecho todo el flujo entero pero cuando ejecuto de error a ver, me voy a asegurar por un lado de que en el grande compiltesa nfc simple ah ya se que me ha dejado, me cago en 10 importantísimo también y ni siquiera lo he mencionado nos hace falta los permisos de nfc que no los he puesto en el manifiesto alguna tontada tenía que ser a ver ahora ahora lo ha abierto correctamente lee el número y lo devuelve y ya la tenemos la versión simplificada hay otro ID más largo y ok y se acabó y esto es pues todo lo que hemos necesitado para para hacer una aplicación para modulizer vamos a repasarlo y vamos a empezar por el final importantísimo poner los permisos nfc si no no nos va a funcionar como hemos visto incluso el código se ejecutaba todo bien todo en enter pero luego petaba incluso hacía que petara el cliente modulizer que se estaba rinciendo una y otra vez o sea importante los permisos segundo muy importante también el intent filter para entrar los parámetros si no no vamos a poder leer nada vale eso en el activity permisos intent filter con data input vale nada más hemos tocado aquí el del rade importantísimo al menos para este ejemplo de código ese decamínimo 22 porque usamos un método que nos devuelve el paquete de la aplicación que nos ha llamado ese paquete lo necesitamos para devolver la respuesta así no necesitamos que el usuario diga cuál es la aplicación esperada que va a usar vale esa línea es esta get referrer get host esto nos da el paquete de la aplicación el identificador es el otro paquete de la aplicación que nos ha llamado a nosotros a nuestra APK y ese valor lo usamos para devolver la respuesta a ese mismo APK de origen eso por un lado muy importante esto segundo valor y muy importante la aplicación ID este es el valor que ponemos en el xml de la mobile es a la aplicación que nos vamos a conectar nos tenemos que conectar a ese si nosotros le hemos dicho que nuestra aplicación es comhiltesanfcsimple nosotros nos conectamos a comhiltesanfcsimple si no no se arrancará más cosas importantes a ver de grande nada más esto nada del activity importante sacamos los datos con el intent de entrada de la aplicación de origen con un get intent si no es nulo y es del action de action view igual a action view sabemos que está siendo llamado por por código es decir todo esto se ejecuta solo y únicamente si hemos llamado la aplicación por código si no no que la hemos llamado por interfaz gráfica pues vaya hombre no se puede replegar el if ok bueno que hemos llamado por interfaz gráfica posiblemente se ejecuta el oncreate y el aplicar el título y nada más el método onnewintent no se ejecuta el onpause importantísimo si vamos a hacer uso de algún objeto verificar que no se anulo o me da error como hemos visto el resumen lo mismo todas estas cosas solo estos if solo se van a ejecutar para el caso del nfc y eso suelo sucederá si hemos llamado la aplicación por código vale ya sabemos que la hemos ejecutado por código pues lo primero que hacemos es llamar a nuestro fichero de preferencias este fichero de preferencias usa la clase shared preferencias y esto es un graper para utilizarlo más fácilmente aquí guardamos este fichero de preferencias lo usamos como memoria intermedia podríamos usar esto o podríamos pasar los parámetros con intento en realidad esos parámetros los requeriríamos aquí en el send mensaje pasamos el hasmap y dentro de aquí leemos el cliente el event id el event type vale es aquí donde leemos todas esas configuraciones o sea que podríamos ponerlo aquí como parámetros y así nos ahorramos el fichero de preferencias pero parecía más cómodo así aparte de origen se utiliza este mismo fichero para guardar las configuraciones que introduce el usuario en la interfaz gráfica así que en ese caso concreto era mucho más fácil igual ahora se podría hacer de otra forma pero bueno se preparan las variables de todos los parámetros que vamos a leer que es el event id y event type y y cogemos los datos event intent movi intent get data string lo convertimos a json con esto cogemos el campo que queremos y lo guardamos aquí event type y lo guardamos aquí lo mismo si todo ha ido bien y el event type no es nulo ni blanco no si es nulo o es blanco pues mostramos error y finalizamos y si todo ha ido bien pues lo que hacemos es guardar todas las configuraciones en el fichero incluido el paquete o como lo llaman ellos ellos lo llaman aplicación id pues incluido la aplicación id de la aplicación modelizer lo guardamos en el fichero de preferencias después instanciamos un objeto de la clase modelizer también creamos todo el código del nfc adapter si es nulo es que no tenemos nfc y se acaba la aplicación en caso contrario pues se configura el fc digamos esto está copiado y pegado de internet pero vamos hace un get activity de no se que hace exactamente para no nos engaña preparar el nfc esto este código hace que atender las llamadas de nfc y las captura y las captura con el on new intent y si hemos capturado el id pues ya sabemos que solamente nos queda prepararnos nuestro hash table o hash map con lo que queramos enviar al movilizer y mandarlo con la clase movilizer y esto lo mismo esto también me lo dieron hecho y lo único es que nosotros capturamos desde nuestro movilet a nuestra apk somos capaces de recuperar los datos porque en el manifest hemos dicho que esperamos datos de entrada con el campo input vale movilizer los espera con el nombre de input de entrada como movilizer client android external event entonces esto es una constante esto lo dejamos como está simplemente debemos de saber que esto crea un intent con toda la información pero lo manda por un bind service service y y lo manda y ya está y algo más y eso es todo en un momento hemos creado una aplicación pues que es capaz de leer por nfc en vez de por nfc quizás podríamos crear pues una aplicación que creara pdf que tú o que rendizara imágenes que tú le pasas por parámetro una imagen en base 64 la lees la redimensionas a la resolución que tú le dices no sé cualquier cosa que nos ocurra y luego devuelves la respuesta quizás estaríamos limitado que te octava por los parámetros dentro de la van por json y los de salida por un hash table en el hash table en realidad estoy escribiendo como key string y como valor otro string pero es de string no jet se podría probar a grabar cualquier otro valor a ver si nos deja meter no sé números o no sé que podríamos meter aquí tenemos que tener en cuenta que los tipos de datos que metamos tienen que ser compatibles con mobilizer entonces ahí vamos a estar más limitados en el caso de pasar imágenes va a ser mejor que sean en base 64 y luego ya las convertimos al formato deseado en mobilizer pero en sí la idea es esta entonces vamos a volver a ver la aplicación y ya con este código hemos visto que tenemos una movilet a la cual llamamos nos abre la pantalla es muy fea porque ocupa todo y es raro que nos hayamos ido de mobilizer por eso en el vídeo primero vimos que no se mostraba una activity como tal sino que se mostraba un dialogo con fondo transparente y además del mismo de la misma apariencia que los que incluye de serie cliente de mobilizer así es un poco feo pero es la forma de hacer la activity el programa más simple a ver allí que se había no sé se había dormido parece que si estoy mucho rato sin leer el tag se desconecta a ver vamos a volver a verlo incluso se había ido el icono de nfc es que el control del nfc lo hace android entonces nosotros simplemente nos suscribimos al evento de lectura ahora va pero si ahora intentara leer la llave me salta android porque no hay ninguna aplicación que se haya suscrito a ese evento por eso estamos limitados a hacer la lectura de nfc siempre con nuestra activity en primer plano no es posible hacer un servicio estoy leyendo siempre la misma 814 524 etc y así hemos desarrollado pues una aplicación de android muy simple que nos permite leer tags nfc leemos parámetros de modelizer los leemos desde el apk hacemos la lectura de nfc empaquetamos ese id en un hash map y lo devolvemos por parámetros al cliente de modelizer para que lo pinte por pantalla así tenemos todo el flujo de entrada y salida y para esta sexta entrada de modelizer ha sido todo espero que os haya gustado y que se haya entendido algo si no pues preguntáis en el vídeo o en el blog y os resolveré las dudas por cierto el código este de proyecto lo colgaré también en el blog junto a la movilet por si os interesa copiarlo porque al final yo copio un montón de cosas no lo he programado de cero hasta luego